A través del proceso de elecciones, la universidad busca promover espacios para la toma de decisiones colectiva. Es un espacio para que los estudiantes y los profesores tengan voz y voto en los cuerpos colegiados de la universidad. Invitamos tanto a estudiantes como a profesores para que se inscriban en este proceso de elecciones 2013 y puedan participar en esta construcción de universidad entre todos. Como representante he podido escuchar a algunos de los estudiantes, estar más en contacto con ellos, escuchar algunas de sus quejas y sugerencias. Hemos logrado que pusieran lockers a todos los estudiantes con los instrumentos para que los puedan guardar, ya que hay instrumentos muy grandes. Vino un profesor de Holanda a darnos clases en los énfasis de jazz. También a los estudiantes de canto jazz nos están dando técnica vocal y eso ha sido alguno de los logros. La experiencia fue totalmente gratificante. ¿Por qué? Porque primero te relacionas con, conoces a todos los jefes de carrera, te relacionas y conoces cómo es la dinámica para manejar temas académicos como la reforma de materia, la reforma de pensum. Mi experiencia como representante ha sido un gran logro para mi vida porque me ha permitido ser o posicionarme como una líder que ayuda a los estudiantes con algún problema que tengan con los docentes. Esta es una invitación para todas aquellas personas que se quieran lanzar a representantes estudiantiles, tengan vocación de líderes para que, bueno, se motiven y escuchen a sus compañeros. Quiero hacerles una invitación muy gratificante a todos los estudiantes para que se postulen a ser representantes. Básicamente lo que hacemos allá es construir universidad, es construir carrera, es construir todo este ambiente en el que vivimos. Quiero invitarlos a que ustedes como estudiantes se postulen. Es una gran oportunidad que les ofrece la universidad y van a ver que van a aprender bastante por las experiencias que tienen los estudiantes. Líderes con integridad. Esa es la frase con la que este proceso democrático quiere convocar a quienes decían aportar al desarrollo y al progreso de la universidad. Los interesados deben cumplir los requisitos que se encuentran en www.eafit.edu.co.es Las elecciones. Escribir su candidatura antes del 8 de abril en el Departamento de Beneficios y Compensación adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano Bienestar Universitario, ubicado en el primer piso del bloque 32. Es importante destacar que la representación estudiantil genera un aprendizaje en el tema de liderazgo, tanto para estudiantes como para profesores, y apoya ese proceso de formación integral del estudiante. Genera una proyección tanto a nivel local, nacional e internacional. Genera una proyección. 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 ¡Gracias!